Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo ver tu actividad en Instagram, es decir, cómo poder ver tus últimos comentarios, tus últimos me gusta, etc. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos para ver nuestra actividad de Instagram es que desde nuestro perfil vamos a las tres líneas horizontales que veis arriba a la derecha. Seguidamente, la tercera opción que aparece es tu actividad. Pulsamos y ya estamos delante de todas las opciones que nos deitarán para ver nuestra actividad. Como veis, hay me gusta, comentarios, etiquetas, stickers, reviews, borrado recientemente, archivo, publicaciones, etc. Podéis navegar y podéis ver cuál es vuestra actividad en las diferentes áreas que estáis viendo en pantalla. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y recordad también que si necesitas cualquier tipo de accesorio para vuestro smartphone, lo podéis comprar aprovechando nuestro envío gratis a todo el mundo y el código de descuento YouTube es exclusivo solo para la gente que ve nuestro vídeo. Tenéis el link de la tienda en la descripción. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.